¿Qué temporada te gusta más, a ver? De la 1 no me acuerdo casi nada Pero para mí terminaba mejor que la 2 Yo me acuerdo que la 1 tipo me tuvo enganchado a la... A Netflix así, me lo vi todo seguido Y la 2 fue como... No me lo he visto Claro, como no hay necesidad de verlo tan rápido Creo que de los 9 capítulos, 2 parecían re relleno, boludo O metieron un montón de relleno O sea, esa de la hermana de Eleven para mí fue re choto, boludo Ah, eso terminaba ahí Yo estaba viendo así O sea, era un capítulo de relleno, claro O sea, se fue hasta allá y volvió Era todo para hacer que Eleven se vaya con los amigos Más o menos, o sea, eso nomás ¿Cómo? O sea, era todo para justificar que Eleven vuelva con los amigos Pero hablaba un poco de la vida de ellos también O sea, se encontraba con la madre, que tenía una hermana Sí, pero qué sé yo, para mí fue re choto todo eso Y después... Yo como vi que tenía el número 8, pensé que había como más personas Yo también, es más, cuando empezó yo me quedé ¿Qué? Cuando vi esa escena, viste, que hace ese... Ya, que la hace ver como que cae Yo dije, no, esto va a estar re iroso Y después con ese capítulo le dije Va, tanta mierda para esto, boludo Tipo... Para mí fue muy choto Es más, primero me esperaba que la que hacía de la hermana Quiera cagar a Eleven con los poderes Y tipo, en verdad, estaban haciendo cosas malas Y le decían, no, vamos a vengarnos Que se puede perder En verdad, sí se estaban vengando de gente Sí No sé, me pareció re choto ¿Vos sabés que tenía malas intenciones con ella? No, pero era buena al final Yo al principio pensé que tenía malas intenciones Después cuando dijeron, bueno, vamos a buscar a uno de los pozos Ah, hay un montón de spoiler en lo que vamos a hablar Me olvidé de decir eso Sí, igual creo que la gente... El que no lo veo, que salga un reto diría yo Después de ver que me pareció Que Max y el hermano estuvieron real, boludo ¿Más? La colorada Ah, sí, también Como que no... Sentí que lo único que aportaron fue... Onda, excusas para que pasen cosas con los protagonistas Tranquilamente no podían gustar Claro, es como... Lo hubieran desarrollado un poco más Pero tuvieron nueve capítulos Y no desarrollaron nada de esos personajes Estaban ahí al pedo, boludo Para que el negro charpe y... Y para que la... Y para que la... No sé, para que al final le saquen la auto Bueno, pero de acá la auto O sea, eso nomás es... Pero era para justificar actos de los... O para que Mike esté enojado, boludo O para que Leven se enoje por los celos O sea, pero me pareció que eran personajes Solamente para que los protagonistas hagan algo Y no que tenían una relevancia importante de ellos Fue como medio achote también eso Bueno, pero tenía que agregar fueras novedades, supongo Y lo de... Ah, a mí me encanta Skink, boludo De la primera temporada No me acuerdo bien los nombres El... El novio de Nancy El primer novio Onda, yo quería que se quede con ese Y se fue con Johanna Y con el hermano de Will Ah, ya sé cuál es Sí, sí ¿Por qué? No sé, me quedé el mejor Skink O sea, en la 1 era como mega forro, ¿no? Que era malo Sí, pero ella también era mega forro No, yo no O sea, estaban ahí a su nivel Sí, o sea, eran... Yo no Ella era re tranqui Y estaba con su amiga bárbara Esa era la que se murió Sí, bueno, pero se quedó cogiendo con el pi Y mató a la mina prácticamente, boludo O sea, era bastante forra la mina Le chupó un huevo bárbara Ella quería que le haga la segunda para ir ahí A Mike y a los pibes lo trataba de remar, onda Era mala onda En esta se re reindicaron los dos La minita al final bailando con el descendiente Re copada Y el chaboncito re buena onda, eres tú Bueno, y eso Yo, Natal y Nancy hacían cosas que era como No entendía, boludo O sea, viste cuando fueron al parque para que los agarren Era como como llegaron a ese parque O sea, le habían llamado a la madre de la mina para encontrarse ahí Porque sabían que le habían pinchado el teléfono Y la madre de la mina nunca fue Y bueno, pero eso era para que Para que los agarren Y la mina entró con una grabadora así acá abajo Y alguna organización super secreta Y nadie se dio cuenta Sí Lo grabó Y después apareció el pelado ese medio raro Eso era para el final Para que hicieran el laboratorio ese Eran todos los personajes medio ahí agregados O sea, perdieron un montón de tiempo con pelotudeces Y no explicaron muy bien lo de Jonathan y Nancy, boludo ¿Por qué no? No sé, para mí fue rechoto Es como que si arreglaron eso Fueron al parque, los agarraron Fueron, grabaron esa pelotudez Fueron a la casa del pelado Fue como todo en un capítulo Así en 20 minutos Resolvieron todo, boludo Para mí fue rechoto O sea, hubieran metido más ahí ¿Cómo llegaron al pelado este? ¿Cómo llegaron a ese pelado? Creo que le había dado una tarjetita A la mamá de Evaro Si no me equivoco Ah, la verdad que fueron a cenar antes Pero es como que si para mí pasó todo muy rápido O sea, yo estaba viendo ese capítulo y le dije Eh, pará O sea, también de cómo hay en la semana Para mí fue todo muy rápido eso, boludo ¿Qué querían más capítulo? Ok, no metan tanto relleno Y especificen más Pero relleno, relleno o hubo un solo capítulo No, para mí había como momentos Había como momentos En los capítulos que estaba como medio No sé Me aburrían un toque Igual, ¿sabes otra cosa rara que vi? ¿Viste los dibujos de Will? Sí ¿Cómo mierda hacían para acomodarlos De una manera que quede justo el mapa, el lugar Si encajaban de cualquier manera, boludo? Era una línea marrón, una azul Y la ponías así Y podías poner este papel acá y este acá Bueno, esa pregunta es mucho buscar, boludo Ah, boludo, la madre agarró y dice Todo, todo, todo informa Todo el mapa de la ciudad ¿Y viste lo que hizo la boluda? ¿Con las luces? Bueno, pero era poner, es una genial Era poner luces Acá, no, todo un rompecabezas en base a nada El chabocito dibujaba y tiraba los papeles Ni siquiera los daba el papel Ah, ¿y la muerte de vos? Ah, para mí era súper, pero súper predecible, boludo Esa muerte Nah Sí, para mí sí O sea, cuando empezaron los planos así A principio no se notaba que querían que te cariñes con él Porque era muy bueno el chabón Era demasiado bueno Pero en ese capítulo específico Era como que si te mostraban que era la mejor persona del mundo Y yo dije, este chabón va a morir, boludo Es como lo que hacen los animales con las mascotas, ¿viste? Las películas Igual me da bronca porque nunca se la juegan, boludo Anda, yo quiero que muera un personaje groso Y este Bob apareció recién en esta temporada Y te hicieron reencarinear porque ya sabían que lo iban a matar O sea, que te maten un... Al negro, boludo ¿Por qué? Al negro siempre te lo voy a matar O el gordito Que maten a un protagonista y es como, no, una concha de su madre Pero que me maten a Bob, es como, bueno Para eso estaba haciendo la señora Yo dije, no, Bob, ¿por qué? ¿Por qué Bob? Encima los cuatro de Mordor, bueno, seguí dándole Es como, uh, mala guía, amigo Igual cuando abrió la puerta y se quedó quieto mirándole a la mera Ahí ya había algo que te iba a saltar un de Mordor Soy cuando, cuando me pareció medio obvio Cuando estaba adentro el ropero y se cae la escoba No, pero jugaron con... Estuvo buena la señora Estuvo buena, estuvo buena Pero yo dije, acaba de acabar muriendo O cuando se va y se olvida el arma Yo dije, no, ¿cómo se olvida el arma? Esas son igual las cosas que no me gustaron Es como me gustaron un montón de cosas Me gustó Will, todo como lo desarrollaron en esta temporada Estuvo terrible Y como todos los pendejos, boludo Eso a mí lo gustó al chabón de Mike La que hace Mike y ese chabón la rompe, boludo ¿Viste It? ¿La nueva? No, 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 no Boludo, tenés que ver esa película, actúa este pibito Y no sabés lo que es, boludo Y la actúa re bien también Güey la actúa re bien, boludo Como te transmite las emociones, boludo Y a mí Max me cayó re bien A pesar de que me pareció un personaje re relleno Me caía re bien la pibita Cuando Ileven, por ejemplo, la saludó como a Dale Saludar, amigo Es re buena onda la colorada Porque quiero hacerlo saber por la cena esa que estaba patinando alrededor de... Pero es una restupidez, boludo, no sé yo Es que en el grupo era camina ella Como que la vienas a su plantar Estuvo bueno que cerró casi todo O sea, la mina dijo que ya abrió el portal En esta temporada lo cerró Es como que si fueron... Como que si podría terminar la serie tranquilamente acá Sí, no se falta hacer la segunda temporada O sea, faltaría, no sé, desarrollar un montón el personaje de Max Por ejemplo Ver qué mierda sigue pasando en la ciudad ¿Y pero qué más van a hacer? Que sale el portal de vuelta Igual mostraron que la sombra está todavía viva Claro Así termina la segunda temporada Es medio raro ese igual también ¿Qué cosa? Lo de la sombra Porque supuestamente se fue en este mundo No en el otro mundo Y después estaba en el otro Pero igual viste cuando Eleven estaba cerrando el portal Pero que Will era que era Porque era que era un portal también No, Will, o sea... Will estaba como en los dos lados Por alguna... Claro, era como un portal Era algo raro Pero para mí que estaba en los dos lados Porque como que si le metieron algo en la anterior temporada Viste que tenían inyectado un mucoso Sí Y después escupió un demaborbón O sea... Y... Y esa sombra lo empezó a controlar también en un momento Como lo hemos hablado en el huelpe Que estaba en el huelpe Eso me rebustó, boludo Esa historia de que el chabón era malo y bueno Porque lo espiaba a través de él Esa historia de este mundo Eso me popó ¿Y qué haría eso? ¿Un alien? Bueno, esas son cosas que hay que implicar todavía O como el alien de ese mundo O sea, podría terminar y sería Ah, buena historia pero que hay un montón de cosas ayer No, ¿por qué? Y por qué no se sabe nada de la... Del upside, de la segunda... ¿Y qué faltaría explicar qué es lo que está en realidad? O sea, y cómo el gobierno llegó a investigar esa mierda O sea, un montón de cosas, qué sé yo No, no sé... ¿Por qué Eleven y la Pequita no sé si nacieron con poderes? Porque siempre más danos como al investigar A las madres las drogaban Para que tengan el bebé, ¿sí? No, no me acuerdo de eso Como estoy confundiendo con otra serie O sea, yo no sé si nacieron con los poderes Creo que nacieron con los poderes No Sí, porque siempre que nos muestran las están investigando O sea, no están... ¿Pero cómo saben que van a hacer con poderes? Porque viste que la... Yo creo que la madre ya tenía lo igual ¿Viste que en un momento la madre se comunica con ellos? ¿Quién? A ver, ¿se ponen en comentarios algo? No se dice que no se escucha Estaban hablando de una hora A ver... A ver... Se fue una banda de gente Sí, nosotros que hablábamos hablando A ver, ¿se ponen en los comentarios algo? Sí, se escucha Es que capaz que la gente no lo vio Entonces nosotros estamos exponiendo todo Sí Eso me re gustó, boludo Bueno, para mí La primera temporada Fue muchísimo mejor que la segunda Sí Eso sí, igual no me acuerdo nada de la primera O sea, en la primera pasaban todas las cosas a la escuela Ah, se dormía Bueno Cambiando de tema Vamos a hacer un... Un tropeo Un tropeo Un tropeo Un tropeo para hacer